Les quiero invitar a ver No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad una obra de Marcelo Leonard para Colectivo El Pony. La obra se trata sobre cuatro mujeres jóvenes que intentan hablar con la gente muerta. Toda la juventud de la Tierra ha desaparecido, menos nosotras. Estamos solas y queremos hablar con ellos. Hay ratones, hay escaleras, hay fantasmas, pero sobre todo hay esperanza de que todavía tenemos un futuro luminoso. Será en la Sala de Teatro de la Universidad Mayor, cerca del Metro Bellas Artes, Santo Domingo 7-11, a las 8 de la tarde. Tendremos funciones entre el 13 y el 22 de octubre. ¡Les esperamos!